Hola, mi nombre es Sandra Paola García Gutiérrez, soy catadora del concurso Café Orgullo Puebla. Las etapas del concurso fueron, primero, la recepción de las muestras, se codificaron para que fuese una catación a ciegas, posteriormente se mortearon, se les midió la humedad y se sacó el porcentaje de mancha, y al final se pasaron al tostador y se catan. La primera ronda es una ronda de preselección, y posteriormente los mejores cafés competirán entre sí para conseguir un ganador.